Entonces vamos a hacer primero esta primera parte, nada más en que se acerquen. Tú todavía no registres el golpe. Si lo pegas aquí, se ve muy falso. Entonces, tiene que haber amplitud y dos. No anunciar el golpe, porque en cámara se ve muchísimo. ¿Qué es lo que sí se registra en cámara? La tensión muscular. Entonces, aunque lo hiciste muy bien, pero lo hiciste muy flojito. No, o sea, tú ya desde aquí lo estás viendo y él no se la espera. Y ya tienes a la tensión del brazo. ¿Sí me explico? Él no se la espera. ¡Sácate, cabrón! Toda la fiesta nos vio y están hablando de mí por tu pinche culpa, cabrón.